El 28J reivindica la diversidad de cuerpos y deseos, de géneros y orientaciones sexuales de todas y cada una de las personas fuera de la cis heteronorma. No es sólo el orgullo gay, ni sólo el orgullo lesbiano, ni sólo el orgullo trans. Es el orgullo de todas las personas diversas. Aún así, este año es especial para el colectivo trans, ya que sus reivindicaciones por fin serán recogidas en una ley, Sorionac. Aún queda mucho por hacer, pero hoy toca celebrar y visibilizar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.